Las bolsas europeas están presentando síntomas de agotamiento en las últimas jornadas después de las fuertes ganancias que acumulan en lo que va de año, cercanas al 14% para el IBEX 35. El selectivo español tiene un objetivo de subida en el corto plazo en 12.000, 12.240 puntos, los máximos de 2010, pero eso no quita para que pueda haber correcciones intermedias y busque apoyo en el soporte de 11.250 puntos. Además, el sector financiero ha liderado esta escalada alcista de la bolsa española en estos primeros meses de 2015 y ahora son otros valores como Telefónica los que deberían coger el relevo. El problema para la operadora es que tiene en marcha una ampliación de capital que está penalizando sus acciones. En cualquier caso, los analistas insisten. La tendencia alcista de largo plazo de la bolsa española es muy clara.